El Caballero de Basto Estamos así como que la relación es un poco más libre Bueno, yo solamente te digo algo Disfrútala, si lo tienes que disfrutar Igualmente disfrútalo usted caballero de este signo Pero hay que comprender algo No podemos seguir viviendo del orgullo No podemos seguir viviendo solos tampoco Es cuestiones económicas, dinero Quédate ahí esperando una nueva oportunidad No es que digas que mañana te vas a ir a buscar otro empleo Y que quieres cambiar y nada de eso No, 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 no Todo llega a su momento preciso Todo en la vida tiene un momento ¿Qué sigues buscando? No sigas buscando más nada Más bien lo que te vas a estar endeudando Hay una situación de romance y sentimiento Una persona de una edad un poco más madura Con una relación un poquito menor Pero mira, mientras que el amor sea puro No importa lo que sea Una clave muy importante para este signo Me gustaría que hoy te dieras la oportunidad De salir con una amiga Con un amigo, con una pareja Con una persona que tú quieras, ¿no? Vete a mí al cine Ve a ver una película Suelta los problemas ahí Ríete un poquito Y ya vas a ver que cuando regreses a casa Te vas a sentir mucho mejor Porque a veces estamos así como muy ansiosos, ¿no? Estamos así como muy ansiosos, señora De este signo Vamos a liberar Y qué bueno que liberar Viendo una buena película Soltando el problema ahí Conversando Eso nos ayuda muchísimo Y nos quitamos la soledad por momentos, ¿verdad? Aunque vuelva a regresar Pero usted la está trabajando Hola, queridísimos amigos Soy Alejandro Sánchez Y los invito a suscribirse A nuestro canal de YouTube Y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior ¡Gracias! 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 ¡Gracias!